Y para poder compartirles algo, obviamente tengo que probarlo. Y a través de estas comidas, bebidas y demás que he estado mostrándoles, diciéndoles si están ricas o no, quiero decirles que el día de hoy nos fuimos a disfrutar, a probar, a comer unos deliciosos tacos de canasta. Ese es el nombre real, tacos de canasta. ¿Usted de qué otra manera los conoce? Aquí les muestro Radar Gastronómico. ¿Qué onda amigos? Yo soy Cristian León y quiero compartirles que a un lado de mi trabajo me encontré un lugar en donde venden unos ricos y huelen muy delicioso tacos al vapor. Y justamente quiero mostrarles que ya me pedí por acá, me fui adelantando cuando llegué. Ya tengo hambre muchachos. Entonces, miren, aquí me pedí uno de frijol. Este es en salsa. ¿No es cierto este de qué es? No me acuerdo el de qué es, pero se ve bien rico. Y acá está en salsa verde. Este es salsa verde y este es salsa roja. Y además me complementaron, fíjense, esto fue lo que me gustó mucho, la presentación con la que tienen el platillo. Miren, los tacos no solamente te los dan así ya, sino que te le ponen la verdurita, las zanahorias en vinagre, el brócoli y de este lado me colocaron una salsa verde. Huele muy rico, huele muy rico muchachos. Así que vamos a probarlos. Están en 15 pesos cada taco, es decir, por estos tres tacos y junto con toda la guarnición, voy a pagar aproximadamente 45 pesos, eso sin bebida. Agrégale unos 25 pesos aproximadamente que te cuesta la bebida y estarías desayunando o comiendo como por unos 60, 70 pesos. Así que vamos a probarlos. Uy, están calientitos todavía, están recién salidos. Están deliciosos. Ok amigos, voy a dejar ahí el taquito de frijol para probar ahora el de salsa roja. Vamos a poner salsita y vamos a darle una probada. A ver cuál de estos tres es el que más me gusta. Y Jorge, me encantan los frijoles amigos, pero creo que sí le está quitando el puesto. Y de la salsa roja. Ahora vamos con la salsa verde. La salsa me gustó, esta de aguacate, porque no pica lo suficiente, es decir, está para las personas que no toleramos mucho el picante. Está rico, sí me gustó, pero sinceramente me gustó más el de la salsa roja. En segundo lugar me quedo con el de frijoles y en tercer lugar me quedo con el de la salsa verde. Lo que me llama mucho la atención son las zanahorias, miren que están bien ricas. Pues como pueden ver amigos, me gusta comer. Y me gusta comer muy rico y además podemos encontrar lugares que no es tan elevado los precios. Se llena uno perfectamente bien. Yo con estos tres taquitos, la guarnición que nos colocaron por algún lado, está espectacular. Me gustó, muy riquísimo. Y se encuentra justamente a un costado de CB Televisión y de Hexamorel. Así que si algún día ustedes pasan por aquí y lo ven, coman. Estoy segurísimo que les va a gustar la comida. Yo soy Cristia León y recuerda que si quieres que visite algún lugar para compartirlo con toda la gente que nos ve, déjamelo en los comentarios. Este es Radar Gastronómico de CB Televisión y por supuesto de nada puede salir mal. Sí están ricos muchachos, se los recomiendo. Y como les dije por ahí, sí me gustó mucho el de la salsa roja, pero también me gustó mucho el de los frijolitos. Ya que si ustedes prefieren de salsa verde, esas son consideraciones. Esto es mi gusto.